Leslie está de camino, se dirige a Portugal y a España. Las últimas previsiones dicen que este ciclón posttropical entrará esta noche por Lisboa en torno a las 10. Será en esa localidad donde más se noten sus efectos con vientos de 120 km por hora y cuantiosas lluvias. Aquí en Castilla y León se desplazará de madrugada por la parte oeste y a medida que avance por la península ibérica irá perdiendo fuerza. ¿A qué tenemos que esperar? Sobre todo mañana, rachas de viento de 80 km por hora y lluvias de hasta 75 litros por metro cuadrado. Con Leslie será la primera vez que un huracán procedente de América toque la península con más intensidad que una tormenta tropical. En las primeras horas de la madrugada ya estará afectando a Salamanca, la provincia, y luego a Zamora, Ávila, Valladolid, Segovia... La primera mitad del día va a ser cuando más va a afectar aquí en Castilla y León.